El tema es la cultura y la mentalidad francesa. Quiero decirles que existen varias culturas francesas, según la región de Francia, el estrato social, el país de origen y hasta según cada familia. Pero a pesar de todo puedo decirles que existe una cultura global francesa, con rasgos comunes, características comunes a todos los franceses. También quiero decirles que no pretendo entender completamente a los franceses, pero creo que tengo una comprensión algo avanzada. Me estoy basando en mi experiencia, pero no solo en mi experiencia, sino he tomado mucho interés en entender y he estudiado la cultura francesa. He decidido dividir este tema en tres partes. En la primera parte les voy a hablar de los niveles de comprensión de la cultura francesa por etapas. Y esto para que ustedes se ubiquen en qué etapas encuentran y se proyecten a avanzar en cada etapa. Luego voy a tratar específicamente ya de lleno la cultura y la mentalidad francesa. Y finalmente voy a terminar dándoles algunos consejos para disminuir el estrés de la adaptación y para que luego dé una mejor integración a la cultura francesa. Comenzamos entonces con los niveles de comprensión de la cultura francesa por etapas. Entonces, la primera etapa es con aquellos que han llegado a Francia sin saber nada de francés. Una latina, un latino que se casó con un francés, una francesa y que recién va a aprender el francés en Francia. ¿Qué va a ocurrir en esta primera etapa? Va a haber mucho estrés, desconcierto y frustración por no poder comunicarte. Tienes que poner todas tus ganas para que poco a poco no dependas de tu familia, de tu pareja, para realizar una vida normal en Francia. Luego, en la siguiente etapa estamos cuando logramos tener un nivel básico de francés, un nivel A2, por ejemplo, A1-A2. A1 no entiendes nada sobre la cultura francesa, pero puedes comunicarte con personas en cuestiones simples. Lo que te va a pasar es que te vas a sentir torpe muchas veces en las conversaciones porque te falta vocabulario y porque aún no pronuncias bien. Y te puede pasar, yo casi seguro que te va a pasar, que en una reunión donde hay franceses digas algo mal pronunciado, mal dicho y se entiende otra cosa y provoque pues la sonrisa de varios franceses, francesas y tú te vas a sentir pues incómoda. No te sientas mal, te digo. No te sientas mal porque no se están burlando de ti de manera malvada. Simplemente el francés es bromista por naturaleza y él asume o ella asume que no tienes por qué sentirte incómodo o mal. Lo que tienes que hacer es simplemente reírte y si puedes expresarte en francés, seguirle con la broma. Por ejemplo, les cuento el caso de una colombiana y que me contó que cuando llegó a Francia y empezó a conocer pues diferentes franceses, le preguntaba, ¿y tú de dónde vienes? Y ella decía, de Colombia. ¡Ah! Entonces has traído cocaína, ¿no? A ver, muéstrame la cocaína. Y ella se sentía totalmente incómoda y molesta y le parecía que los franceses eran unos antipáticos pesados. Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho ella? Es simplemente reírse y decirle, claro que sí, y de la mejor calidad. Al ratito nos vemos afuera y ahí te puedo dar tu dosis. Por bromear, seguirle la broma. Obviamente si puedes decirle francés. Si no lo puedes decir, simplemente ríete. No lo tomes en serio. 3. El nivel 3 es cuando alcanzas el nivel intermedio. Yo vine a Francia con este nivel, nivel intermedio. Cuando llegas a este nivel vas a comenzar a poder utilizar, quizás en el nivel anterior también, el francés coloquial. Porque tú aprendes un francés formal, estándar, pero te das cuenta que la gente habla de otra manera, ¿no? Y eso lo vas a ir aprendiendo en el camino. Pero cuando no entiendes nada, no puedes aprender, es necesario que aprendas el francés estándar, que te sirva como base para entender el francés coloquial. Te sientes más seguro y puedes conversar con cierta facilidad, aún cometiendo errores al hablar, lo cual no tiene mucha importancia. Quizás te incomode que algún francés o francesa te corrija tu pronunciación, pero aprovecha, no te moleste, no te incomodes, aprovecha para aprender, para mejorar tu francés. Y comienzas a conocer las costumbres y tradiciones, las maneras, las maneras de hacer, diría, de los franceses. Y algunas de esas maneras de hacer te van a desconcertar. Algunas de sus prácticas te pueden parecer sucias, te pueden parecer groseras, o tener la impresión simplemente de que casi todos los franceses son unos arrogantes, egoístas. Lo que está sucediendo es que tú evaluas el comportamiento de los franceses a la luz de tu propia cultura, de tu propia visión de la vida. Entonces, eso es lo que va a hacer que malinterpretes las acciones, las palabras de los franceses. En esa etapa es difícil, estás todavía entendiendo recién. Ahora, mucha gente, muchos de los que miran en Francia se quedan en esta etapa y viven siempre con esa frustración. Pueden realizar su vida a trabajar, pero siempre viven con esa frustración de no entender la cultura francesa o de malentenderla, ¿no? Sacar su propia conclusión, su propia evaluación. Entonces, cuando llegues a la etapa 4, del nivel avanzado, a ese nivel ya vas a tener una comprensión más profunda de la cultura. No total, ni... pero una comprensión un poco más avanzada de la mentalidad francesa. Incluso vas a adoptar alguna de las formas de hacer, decir, ¿no? Y hasta de sentir de los franceses. Pero aún no vas a entender en lo profundo cómo son los franceses. Siempre te va a caer esa cosita como que no los entiendes, como que son complicados. Es más, ellos mismos, los franceses, reconocen que somos complicados. Entonces, ellos mismos no se entienden. Cuando estén en el nivel avanzado ya tienes la plena capacidad de leer libros, temas complejos. Obviamente, si estás realizando estudios superiores, va a ser necesario eso. Y todo, mientras tú estudies, vas a estar aprendiendo francés. Y todo eso va a contribuir a que mejore tu capacidad de argumentar cuando te expreses, a expresarte con precisión y consultor. Ahora, el nivel 5. El nivel 5 es el nivel máximo. Muchos no llegan a ese nivel aunque lleguen a un nivel avanzado. Cuando llegas a este nivel, llegas a entender realmente profundamente la mentalidad francesa. Entiendes sus valores, su filosofía de vida, su corazón, sus sentimientos. Hasta te puedes identificar incluso con ellos. No lo comprenderás todo, obviamente, ni ellos mismos se comprenden. Pero ya tendrás, ya te habrás integrado totalmente a la cultura francesa. Bueno, entonces ahora voy a hablar de la cultura. Voy a hablar ya de llenos sobre la cultura y la mentalidad francesa. Junto a los dos términos. Cultura y mentalidad porque van de la mano. Quiero que partamos de las siguientes premisas. Todas las culturas tienen sus virtudes y defectos. Tu cultura, mi cultura y la de los franceses. Toda cultura tiene su manera de concebir el mundo en cuanto a los valores, los valores humanos, la filosofía de la vida, el individuo, la comunidad, la sociedad, el Estado, la religión, las tradiciones, etc. Toda cultura tiene sus virtudes y sus defectos. Entonces, partimos de esa premisa ninguna cultura es superior a la otra. En cuanto a los valores, para comenzar a entender la cultura francesa profundamente, te voy a decir que la cultura francesa está arraigada a su lema Liberté, Egalité, Fraternité. Estos valores están integrados en la mente y a veces en el corazón de los franceses, aunque en la realidad no lo pongan en práctica. Por ejemplo, el valor de la libertad sí casi todo el mundo lo reconoce. Todo francés valora mucho a la libertad y se indigna cuando se atenta a la libertad de uno. Libertad de expresión, libertad de circular, diversos tipos de libertad. Y la igualdad, Egalité, está muy arraigada en la mente del francés. Todos somos iguales y es por eso de que siempre se va a evitar cualquier tema que implique mostrar esa desigualdad. Todos somos iguales, todos tenemos mismos derechos. Muy arraigado en Francia. No podemos decir que el rico tiene más derechos, no. O sea, inmediatamente van a protestar. Y el último valor, fraternité, la fraternidad, que se está perdiendo ahora actualmente con el tiempo se ha ido perdiendo, pero aún así es un valor muy importante. Es decir, ¿cómo se manifiesta ese valor? La ayuda solidaria cuando ocurre un evento trágico. Los franceses tienen a ayudar a colaborar, a realizar acciones humanitarias para otras comunidades de otros países, A ayudar. Hay muchos franceses que realizan acciones humanitarias en diferentes países. Ahora bien, van a existir muchos franceses egoístas que solo piensan en ello y no les interesa hacer ninguna obra humanitaria, pero en el fondo de su corazón saben que están haciendo mal, porque ese valor está anclado en la mentalidad francesa. Entonces, esos son los tres valores de base. Ahora, sobre eso voy a hablar sobre el valor del individuo. En Francia, podemos decir que la cultura francesa es una cultura muy individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante, lo que prima es el individuo, los derechos del individuo y en segundo lugar los de la comunidad. Hay países en los que la comunidad prima sobre el individuo. Hay otros países que tienen un equilibrio entre el individuo y la comunidad, la sociedad, pero en Francia es principalmente el individuo. Por eso que nos puede dar la impresión de que los franceses son egoístas, pero en realidad es que ellos tienen una manera de pensar como que todo lo que van a hacer bueno, de bueno, tu acción siempre va a girar en torno a si ellos se sienten cómodos con lo que van a hacer. Si te van a hacer un favor, primero en su mente va a pasar si es que no le va a perturbar su tiempo, su descanso, sus vacaciones y aun si lo hiciera y deciden sacrificarlo, van a calcular. Es que este sacrificio me va a causar una perturbación mental, psicológica, entonces no lo acepto. Esa es una de las características que a veces en otras culturas entendemos porque en otras culturas uno no deja de pensar en uno mismo y se da por la familia, por los amigos. El francés lo puede hacer pero siempre calculando que su estabilidad emocional no sea alterada. No sé si me entienden la idea. También se va a manifestar en el hecho de que él se siente libre de dar su opinión y que dar su opinión libremente no tiene por qué ofenderte. Es fácil para él decir no o yo hago lo que quiero o no me interesa directamente mientras que en la cultura latina ese tipo de esa manera de hablar suena agresiva grosera entonces no te molesta cuando a un francés le preguntes en la calle sabes dónde está la calle y te diga je ne sais pas de eso le dice va entonces no te sientas mal o cuando alguien te diga je fais ce que je veux yo hago lo que quiero no te ofendas si tu pareja te dice eso tu pareja a francés a francés porque eso es algo muy común es normal que uno haga lo que quiera mientras que en la cultura latina hacer lo que uno quiere es como rebelde agresivo en cuanto al matrimonio en Francia bueno hay una tendencia internacional incluso en los países latinos acerca del divorcio cada vez hay más divorcios y en Francia hay bastante incluso es tan común hablar del divorcio que un francés o una francesa te va a decir soy divorciado soy divorciada sin ningún problema mientras que en algunos países latinos no sé si en todos se evita decir que soy divorciado o divorciada prefiere uno decir otra cosa sin compromiso en cambio el francés va a decir soy divorciado soy divorciada sin ningún complejo el trabajo para los franceses el trabajo es muy importante desde el punto de vista del autoestima ¿por qué? porque tiene la influencia de un filósofo Jean-Paul Sartre que hablaba en resumen de la filosofía del existencialismo en que en esta visión de la vida el ser humano no existe realmente es pero no existe hasta que él cree su propia existencia es decir con las cosas que hace con las cosas que crea con las cosas que desarrolla construye su existencia vamos a decir que si la mentalidad del filósofo Descartes o Descartes era decir pienso luego existo esa era la filosofía antigua de francesa con Jean-Paul Sartre yo diría que la filosofía cambiará a yo trabajo yo hago yo realizo entonces existo si no hago nada si no creo nada si no trabajo no soy nada va a suceder que muchos franceses se pueden deprimir cuando pierdan su trabajo cuando no consiguen trabajo se deprimen entonces el trabajo tiene un valor muy importante el dinero aquí voy a decirles una cosa muy importante el dinero es el tabú más grande en la cultura francesa así no es el sexo no es el dinero el fascista podría sentirse más libre de hablar del tema del tema del sexo pero en cuanto al dinero no le va a gustar hablar de cuánto gana cuánto cuesta lo que se compró va a evitar preguntarle al francés cuánto gana yo diría la pregunta más grosera que le puedes hacer porque le estás preguntando algo muy personal que a ti no te importa vamos a decirlo así eso le concierne a él a ti no te importa cuánto gana ahora ¿por qué tú dirás por qué tanto así? los americanos por ejemplo no son así ellos dicen con facilidad cuánto gana porque el francés es el concepto de la igualdad si yo digo cuánto gano me estoy comparando a quienes ganan menos y a quienes ganan más entonces no quiero decir cuánto gano quizás en Latinoamérica no quieren decirlo porque si lo digo vayan a pedirme prestado o si lo digo me vayan a robar mientras que el francés no lo va a ver así simplemente no quiere que sepan cuánto gana para que no lo compare si estás ganando mucho qué barbaridad cuánta plata gana y los de los otros ganan poco y si gana poco qué poco gana entonces es un tabú es un tabú muy fuerte no pregunten cuánto gana y tampoco pregunten cuánto te costó tu televisor cuánto te costó tu mueble eviten esos temas los derechos los franceses son muy aferrados a sus derechos exigentes con sus derechos y por eso que salen a protestar mucho a la calle hacen muchas veces huelga porque es su derecho es un derecho se la huelga a protestar cuando siente que se está haciendo una injusticia cuando no se les está pagando lo que deben o cuando piensan que se sienten amenazados en sus derechos en cuanto al trabajo o los estudios o sus condiciones de vida la filosofía Francia es una cultura que es muy influenciada por los filósofos y se valora mucho la filosofía mientras que en otros en otros países es como una profesión que no sirve para nada en Francia es una profesión que tiene mucho valor en Francia se valora mucho el intelecto las personas intelectuales son muy valoradas yo diría que hay dos valores muy profundos el intelecto la intelectualidad y la acción humanitaria para ellos la vida la enfermedad y la muerte como parte de la filosofía de la vida si el francés es creyente si es católico o protestante evangélico su visión va a ser diferente en cuanto a la vida va a luchar por la vida contra el aborto contra la eutanasia mientras que aquel que es ateo que no cree en Dios va a hacer todo lo contrario va a decir por su individualismo que mi cuerpo me pertenece y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero entonces si yo decido morir es mi derecho si yo decido que estoy enfermo y no quiero sufrir más es mi derecho la religión bueno un pequeño porcentaje de la población francesa es católica practicante y otro porcentaje pequeño también es protestante evangélico pero quiero que entiendan que en Francia en 1905 se creó la famosa ley de la separación entre el Estado y la Iglesia y a eso le llaman la laicida es decir que todas las acciones que realiza el Estado todo lo que hace el Estado no debe ser mezclado con la religión con ninguna religión por lo cual está prohibido todo símbolo o iniciativa religiosa al interior de las instituciones públicas eso incluye los colegios y las universidades y finalmente quisiera terminar con el tema del idioma francés y lo voy a hacer comparándolo con el español yo diría que nuestro idioma español el español es un idioma es una lengua muy plástica muy maleable es decir que podemos hablar incluso mal y se entiende incluso muchos extranjeros hablan mal el español pero nosotros llegamos a entender mientras que en francés es una lengua más rígida si hablas mal no te van a entender tienes que hablar con un mínimo de corrección un mínimo de buena pronunciación para que se te entienda en la cultura francesa se da mucha importancia al idioma francés se da mucha importancia a la expresión moral saber expresarse con propiedad y con precisión en francés oral a nivel escrito también cuando uno escribe su currículum vitae cuando uno escribe una carta o un pedido o una solicitud tiene que hacerlo bien escrito tiene mucha importancia eso los franceses valoran tanto su lengua que aprecian el hecho que tú hables bien mientras mejor hables el francés mejor te va a ir con ellos voy a pasar entonces a la parte de los consejos y el primer consejo que te voy a dar es que interiorices el hecho de que tu cultura y tu manera de enfocar la vida es diferente a la cultura y a la manera de enfocar la vida de los franceses tienes que interiorizar esto y aceptar el hecho que eso necesariamente va a causarte algunos inconvenientes en la vida como por ejemplo la incomprensión de tu parte no vas a entender muchas cosas va a haber malos entendidos entre tú y los franceses ellos te van a entender mal o quizás tú los entiendas mal y eso te va a causar frustración tienes que aceptar que eso va a pasar es parte de la etapa que no tiene que pasar pero el hecho que lo aceptes te va a hacer que disminuya el estrés porque sabes que va a venir necesariamente y que es parte del aprendizaje si te preparas mentalmente a aceptarlos te será menos estresante pasar por estas diferentes etapas otro consejo es que trates de adaptarte a sus hábitos alimenticios al menos en las reuniones sociales quizás en tu casa cuando estés solo con tu familia comas la comida de tu país que tanto te agrada pero aprende a apreciar la comida francesa cuando hagas reuniones con franceses interésate en la actualidad de lo que pasa en el país en la política ve noticieros escucha debates lee el periódico ve películas si quieres interésate en aprender la historia de Francia aprende sus tradiciones es poniendo interés que te vas a adaptar mejor perfecciona constantemente tu francés mientras mejor hables mejor te irá no es importante que hables con tu acento no es importante que pronuncies la R francesa le R francesa no es importante que lo pronuncies en el país puedes usar tu R española no hay problema existen muchos extranjeros que se expresan muy bien en francés y que pronuncian la R parecida a la R de español eso sí todos los demás sonidos en francés sí es importante que los aprendas a pronunciar la R no es indispensable pero todo lo demás sí lo son también te aconsejo que te inscribas en alguna asociación cultural deportiva o humanitaria una manera de integrarte que vayas conociendo a la gente y tengas trato social con los franceses y sobre todo no te aísles busca socializar con los franceses no supera tus temores al ridículo o al que dirán no temas cometer errores al hablar no te incomodes cuando te corrijan más bien aprovecha para mejorar agradece más bien que te hayan corregido ahora te va a pasar necesariamente cuando tengas experiencias desagradables con los franceses con algunos franceses porque franceses desagradables groseros y arrogantes existen cuando tengas experiencias desagradables no te desanime porque experiencias desagradables has tenido muchas en tu propio país con tus compatriotas ¿cierto? y algo más aprende a valorar las cosas positivas de la cultura francesa pues tiene muchas cosas positivas y bonitas la belleza del país es un país muy hermoso Francia sus monumentos la poesía de su música los cantantes poetas en cuanto a las cosas negativas pues acéptalas y relativizalas pues estoy seguro que en tu propia cultura hay muchas cosas que te molestan que son propias de tu cultura y te molestan mucho y bueno creo que esos serían todos los consejos que te podría dar es todo lo que he podido hablarte con respecto a la cultura me falta seguramente mucho mucho que decir entonces si tú tienes algo que aportar porque vives en Francia tienes algo que aportar a este tema escribe con confianza debajo el video y si te gustó el video compártelo con tus amigos ¡Suscríbete al canal!